Y siendo las 7 y 12 del mismo día, 7 de junio del año 2024, continuamos con esta subclase de redacción de actos y argumentación jurídica ante la jurisdicción inmobiliaria. En esta parte vamos a tratar de hablarle un poco de la introducción a la argumentación jurídica. Y para dar una pequeña introducción a la argumentación jurídica, ya nosotros le preguntamos qué es argumentar, por qué argumentar, y también explicamos por qué argumentar como ejemplos. Pero hay otra parte un poquito más profunda, que es el tema de la argumentación y el derecho, o sea, el vínculo que hay entre la argumentación y el derecho. Que algunos autores, como es el caso de Manuel Atienza, como es el caso de Robert Alexey, como es el caso de Stephen Turpin, como es el caso de Neil McCormick, llevan la importancia de la argumentación a un punto en donde establecen que el derecho puede ser definido como argumentación. Más específicamente, que sin argumentación no hay derecho. Y desde ahí es que se diseña una serie de teorías que se conocen como las teorías de la argumentación jurídica. Pero para antes de nosotros entrar en todo ese berenjenal filosófico, lo primero que nosotros tenemos que hacernos la pregunta es, ¿qué es argumentar? Muchos de ustedes dieron muchísimas respuestas. Entonces, pero dense cuenta que argumentar no solamente está presente en el contexto jurídico. Argumentar está presente en contextos como para saber quién es mejor, si Lebron o Jordan, quién fue el peor dictador, si Stalin o Hitler, quién es el mejor futbolista, si Messi o Ronaldo. Si Balaguer fue bien o mal presidente para la República Dominicana, si a nosotros no conviene un paquete fiscal. Cosas así. O sea, la argumentación está omnipresente en todo lo que es el espacio donde nosotros como personas compartimos. Y para prueba, los salones y la barbería. O sea, esperar un turno en el salón o esperar un turno en la bebería no es posible sin que nos hablemos de argumentar o a discutir sobre el tema más trivial del planeta. Bien, pero entonces, cuando hablamos de argumentar, ¿saben algunos de ustedes de dónde surge la palabra argumento o argumentar? La palabra argumentar surge del latín argos, que significa plata. Y es básicamente haciendo referencia a quien argumenta, tiene un talento, tiene una lengua de plata. Es decir, tiene la capacidad de persuadir y de conversar. Básicamente, esa definición del vocablo latino de argumentar es que quien sabe argumentar es fino dando muela, sabe convencer, sabe venderte un peine a un cargo. Bien, sabe vender abrigos en el verano. Pero más que todo, tenemos que iniciar con que la argumentación es un acto de habla. No hay argumentación sin tomar en cuenta que hay una vinculación entre la argumentación y los elementos de la comunicación. Para argumentar necesariamente hay que transmitir una información. Y como acto de habla puede ser de manera verbal o de manera escrita. Quien mejor argumenta es por eso que tiene en cuenta quién es el emisor, quién es su no destinatario, el mensaje, el contexto del mensaje, el código y todo ese tipo de cosas. ¿Saben por qué? Porque una cosa muy importante, y eso uno lo aprende sobre todo en redes sociales, debatiendo pendejadas en redes sociales. ¿Saben qué? Que cualquier palabra puede ser interpretada de múltiples maneras. Muchos conflictos pueden darse por usted no colocar la coma donde va. Bien, entonces como la argumentación es un acto de habla, siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que escribimos. Porque miren algo muy interesante, por lo menos para volver a redes sociales. No sé si ustedes le han dicho que una etiqueta para hablar en tecnología por vía digital es no escriba todo en mayúscula. No sé si ustedes sabían eso. ¿Saben por qué no es bueno escribir todo en mayúscula? Porque cuando tú escribes todo en mayúscula, se lee como si tú estuvieras gritando. O sea, por ejemplo, si tú das tu opinión y todo está en mayúscula, y tú en vez de tú leerlo quizás de la forma sosegada, como él lo dice, tú lo lees como Yo lo que pienso es que en este caso es necesario solucionar esto inmediatamente. Y cuando viene a ver, no es en ese tono que lo está planteando, pero por no utilizar el código de lenguaje adecuado, se lee mal lo que está diciendo. Pero ese es un fiel ejemplo de a veces como el mensaje se pierde por no tener en cuenta el contexto, por no tener en cuenta el destinatario y por no tener en cuenta el código. Entonces, el que argumenta tiene que siempre tener presente que la argumentación es un acto de habla y que la comunicación efectiva depende no de que usted haga un soliloquio. ¿Saben lo que es un soliloquio? Cuando usted habla solo y quiere hacer una especie de monólogo, independientemente de quien lo escuche, sino que usted tiene que tener un contacto con la audiencia. Para mí, por ejemplo, es muy útil, sobre todo dando clases virtuales. Yo tengo un defecto y mi defecto principal es que yo dependo mucho del feedback, lo que significa que dando clases, una de las mayores dificultades que tengo de dar clase a distancia es que no sé si le estoy hablando a gente que ahora mismo están comprendiendo lo que yo digo o si le estoy hablando al vacío. O sea, yo realmente siento que me la estoy jugando cuando veo la clase así, pero ¿por qué? Porque tengo muy pendiente que no estoy hablando para mí. A mí, señor, aunque ustedes no lo crean, me incomoda el tono de mi propia voz. Yo estoy hablando para un interlocutor y me interesa que el interlocutor me entienda. Y si le caigo mal, somos ya dos porque yo me caigo mal a mí mismo. Bien, pero el que el mensaje llegue, eso es importante. Pero para que llegue, hay que tener en cuenta todos los actos de comunicación. Entonces, además de un acto del habla, argumentar implica un razonamiento lógico. Lo que significa que quien quiere especializarse en argumentación y sobre todo en argumentación lógica, en argumentación jurídica, tiene que saber los elementos principales y esenciales de la lógica. Hay, por ejemplo, principios elementales de la lógica que probablemente ustedes no lo conozcan de lleno. Pero ustedes lo puedan entender en términos prácticos. Esos principios son, por ejemplo, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de racionalidad, de causalidad. Bien, ustedes saben cuáles son esos principios en lógica. Algunos conocen lo que es el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de causalidad. ¿No lo conocen? Bien, el principio de identidad, por ejemplo, te plantea a ti que todo enunciado es igual a sí mismo. Eso está fácil. Uno es igual a uno. A es igual a A. A, Pedro es igual a Pedro, argumento es igual a argumento, lácteo es igual a lácteo, todo enunciado es igual a sí mismo. Y te dirán, profesor, pero para qué a mí me interesa que usted me diga que uno es igual a uno? Porque el principio de identidad también se manifiesta en debates jurídicos. Por ejemplo, y esto me pasó a mí siendo juez en colegiado. ¿Verdad? Como juez de colegiado en Mao, me tocó conocer un caso de un robo de un inversor. Y en el auto de apertura a juicio decían que el inversor que aportan como prueba material era un inversor blanco con azul. Pero para la audiencia que se conoció de fondo, el inversor era negro con verde. A menos que le haya dado tanto el sol que el blanco con azul del inversor lo haya vuelto negro con verde. Evidentemente que el admitir ese prueba material que a mí me están presentando ahora como el inversor que se robó es una violación al principio de identidad. ¿Por qué? Porque si ya yo identifiqué que la prueba material, específicamente el inversor, fue un inversor blanco con azul y vienen y me traen uno verde con rojo. Entonces, es totalmente claro que no es el mismo inversor y si no es el mismo inversor, se viola la cadena de custodia de la prueba. Y ustedes, por ejemplo, como fiscales que no quieren que se les caiga el caso, le digan magistrado, pero cómo usted me puede decir que no es el mismo inversor? Y uno le responde porque yo tengo dos ojos, porque estoy viendo que lo que el juez de instrucción me aporta dentro de la actitud de apertura de juicio no se verifica con lo que tú me estás trayendo aquí. Yo no tengo que irme mal lejos para saber de qué color es un jodido inversor y por ahí uno resuelve, señores. ¿Entienden? Pero eso es todo conectado a un razonamiento lógico en base al principio de identidad, que eso no lo trabaja en lógica jurídica. Y también el principio de no contradicción. El principio de no contradicción quiere decir que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Bien, o sea, por ejemplo, si ustedes, y esto lo hacen muchos abogados, que caen en violación al principio de no contradicción, dicen magistrado que se rechace esa demanda porque no se ha aprobado la existencia del contrato de venta. Y subsidiariamente. La parte demandante no le ha dado cumplimiento a lo que decía ese contrato de venta. Yo le pregunto para quien argumenta así. ¿Cuál es el error en el cual cae? Dice, por un lado, magistrado que se rechace la litis o que se rechace la demanda porque no han aprobado la existencia del contrato de venta. Y subsidiariamente la parte demandante no ha cumplido con la parte demandada en ese contrato de venta. ¿En qué es lo que incurre quien argumenta de esa manera? Levantándome la mano. La pregunta, profesor, por favor, porque no se escuchó bien. Ok, de nuevo. La parte demandada se defiende de un argumento de la parte demandante diciendo magistrado que se rechace la presente litis en ejecución de acto de venta toda vez que la parte demandante no ha aprobado la existencia de ese acto. Y subsidiariamente esa parte no ha cumplido con la obligación que tiene para conozco la mandada. ¿Cuál es el error en el cual cae? Dígame usted, Maribel. Tiene que, Maribel, tiene la mano levantada. Ok. Profesor, él está desconociendo en la primera parte que existe un contrato de venta. Y en la segunda parte está diciendo que la otra parte no ha cumplido con lo que estipula el acto de venta. Entonces está en contradicción porque una parte dice que sí y en otra parte dice que no. Entonces ahí está. Eso. Vamos a ver. Leonel, dígame. Bueno, no, no, no pueden coexistir ambas conclusiones. Una hace descartar la otra por la contrariedad que existen como tal. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, y sin ánimo de salirme del 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 área. El escenario es suyo, Leonel. Por ejemplo, pasa mucho en materia laboral, que es una materia que yo ejerzo mucho. Cuando se está negando el contrato de trabajo, por ejemplo, solicita el demandado. De manera principal. Que se rechace la demanda por falta de por no haberse probado el contrato de trabajo. Ahora bien, en el caso de que el tribunal entienda que existió un contrato de trabajo, declara la dimisión fuera de plazo porque la interpuso fuera de la 48 horas. Excelente ejemplo. Excelente. De manera de manera. Y hay jueces y me ha tocado jueces. Frente a esos escenarios que no se han podido resistir. Y le han dicho. Licenciado, pero es que usted no puede. Es que tú no puedes. Es que tú no puedes solicitarme que se declare irregular. Algo que depende de algo que usted me está diciendo que ni siquiera existe. Mira y. Sí, sí, escondido a la cantidad. No, y me recordé de eso. Por eso es que es contra. Por eso es que. Y eso creo que cae perfectamente en el principio de no contradicción. No se puede partir de una idea y correlacionarla con otra que denota la inexistencia de la idea inicial o la contradicción entre sí. No sé si me voy a explicar con eso último. Sí, sí, sí. Se entiende a la perfección. Se entiende a la perfección. Ok, eso era. Muy bien. Entonces, mira, ese es un ejemplo chulo y yo lo aprovecho incluso para decirle. Señores, uno de los grandes trampas lógicas en la que entra el abogado que le gusta argumentar diciendo subsidiariamente, más subsidiariamente, todavía más subsidiariamente. Ustedes saben cuál es que si ustedes se fijan en el orden en el que están presentando los argumentos, en el argumento subsidiario le están dando un espacio de posibilidad al argumento principal. Es decir, si tú me dices que se rechace porque no existe el contrato, pero luego me alega que se rechace porque ese contrato que ya tú me dijiste que no existe, no han cumplido la parte que le corresponde. Ya tú le estás reconociendo existencia a ese contrato. Tú le estás fácil. Ese incidente está pre rechazado porque ese argumento tú le acabas de restar lógica al tú entrar en una contradicción manifiesta. Se entiende. Entonces esas son del tipo de cosas y eso se ve mucho también en materia inmobiliaria cuando dicen no porque yo adquirí ese derecho a fulana, pero también le compré a otro. Mi loco, explícame de dónde surge la legitimidad uno de los dos contratos no es válido, una de las dos de tus dos actuaciones no es válido, aunque aquí vale rescatar que eso es práctica constante de la jurisdicción inmobiliaria. Dígame, Katherine, que tiene la mano levantada. Yo iba a comentar prácticamente cuando terminó Leónel, pero usted como tomó la palabra dijo algunas cosas que yo iba a comentar o me iba a decir, o sea, que él prácticamente se estaba, se estaba, como dice mi mamá, como que ni una cosa ni la otra. O sea, no tenía, se canta y se llora, se canta y se llora, en ese sentido era lo que yo iba a establecer, porque si él, si él menciona la existencia y también dice que no, que no es la existencia, no sé, no se sabe lo que está hablando. Hay jueces que lo único que dicen es, mire, repítase bien lo que tú estás diciendo, porque no, no se está entendiendo. Que he escuchado que le dicen también a los mismos abogados. Ese es el apunte que iba a ser, entonces ya no, no tengo más nada que agregar porque ya fueron muy explícitos los compañeros en, en decir lo que dijeron. Claro. Está también el tema de que frente a opciones contradictorias, no se puede haber una tercera alternativa, eso es violación al principio de tercero excluso. Ese, para no abundarle mucho, es básicamente diciendo que frente a, por ejemplo, culpable y no culpable, tú no puedes crear una categoría intermedia porque uno existe y el otro no existe. O sea, o la persona es culpable o no, o es no culpable. No dije inocente, dije o es culpable o no es culpable. Entonces, evidentemente que si, por ejemplo, tú dices, bueno, es responsable civilmente. ¿Responsable de qué? Si tú me estás diciendo que si tú no me puedes identificar la falta penalmente, para dar un ejemplo. Dígame, Mariela. Lo que usted sabe que yo, analizando el asunto de que hay algunas, hay algunos colegas con relación a las peticiones subsidiarias, es que no existe cierta seguridad con relación a lo que está argumentando fundamentalmente en sus conclusiones principales. Porque si yo tengo que solicitar de manera subsidiaria otra cosa distinta, es porque yo entiendo que quizás mis peticiones principales pudieran ser rechazadas y para yo obtener una ganancia de causa y poder apegarme quizás a otro tipo de conclusiones. Entonces, subsidiariamente yo solicito o hago algún tipo de petición al tribunal. Mariela, una pregunta. ¿Tú llegaste a ver una película que se llama, yo creo que Lo Avengers, algo así? Claro. Ok, tú viste la primera, o sea, cuando sale Thanos, que Thor le tira un machetazo y casi lo va a matar, pero Thor le dice, Thanos le dice algo a Thor. ¿Tú te recuerdas más o menos qué le dijo Thanos antes de hacer así? Tanto así, ¿no? Es una fecena para mí, Cónica, que él antes de hacer así, le dice algo a Thor. Yo sé lo que fue. Después de que le tira el hachazo. No lo recuerdo. ¿Quién lo recuerda? Yo sé. ¿Qué dijo? Que debiste darme en la cabeza. Exactamente. Para todo el que me dice ese argumento, porque es muy válido, tú dices, yo no sé con qué vaya. Arranca con el mes efectivo. ¿Entiendes? Hay argumentos subsidiarios que no contrarrestan el argumento, por ejemplo, incidental. Por ejemplo, si tú tienes una prescripción en la recámara, pero también le decís rechazo porque usted será cliente de buena fe. Pero el que más te pese la prescripción, sobre todo si hay publicidad registrada. Lo de estrategia es muy importante. Por eso también hay que tomar en consideración que eso es muy importante de trasladar la lógica matemática a la lógica informal con la que operan las ciencias sociales. Que los argumentos jurídicos no son lógicos, dice Pérez Man, sino cuasi lógicos. Tú cuando vienes a ver, no entras en una total contradicción, pero le estás retando verosimilitud a tu argumento principal. Y es de lo que tienen que cuidarte. No estoy diciendo que estés equivocado, estás totalmente de acuerdo. Ahora, yo es que le digo a todos los litigantes, cuando vayan a tirar, tiren a la cabeza. Sin falta. Dígame, Leonel. Eh... No vamos a... Vamos a hacer... Vamos a tratar de ser humildes. Yo creo que en algún momento he podido incurrir en esa contradicción, al igual que cualquier otro litigante. Pero no me podría recordar de una ocasión X. Con el tema, por ejemplo, de cuando de manera principal yo solicito un fin de inadmisión o un medio de nulidad y de manera subsidiaria, concluyo sobre el fondo, bueno, ahí no identifico una contradicción porque son asuntos distintos. Uno es en cuanto a la acción y otra es en cuanto al fondo de lo que se persigue. Ahora bien, viene la pregunta. Por cuestiones de, no simplemente de estrategia procesal, sino porque simplemente uno, como litigante, obviamente uno no sabe qué hay en la cabeza del juzgador. Por eso es que viene el tema, o por astucia o por temor, realizar peticiones subsidiarias, ambas en cuanto al fondo, tanto la principal como la subsidiaria, y puede uno caer en esa contradicción de la que estamos hablando. Entonces la pregunta sería, ¿es posible llegar al punto de mantener posturas opuestas sin que se identifique esa contradicción en cuanto al fondo? No, no escucho, no se está escuchando. Pero fue el audio. Ok, para eso que estás diciendo, lo voy a aprovechar como punto de continuación, porque es muy importante. Mira que incluso puse en el chat. Yo estoy poniendo algunas ideas que no están en la diapositiva, pero para que ustedes las puedan copiar. Le acabo de poner algo que dijo Leonel, para que no se me pase. Cuestión de predictibilidad de las decisiones judiciales y de las actitudes judiciales. Pero también tomar en cuenta ahí, Leonel, porque es muy importante, porque cuando yo le digo que la argumentación, y sobre todo la argumentación jurídica, se nutre de la lógica, es para que por lo menos tu discurso se oiga razonable y coherente. Pero hay que tomar en cuenta que la lógica y la lógica formal en términos puros es propio de las matemáticas, es propio de las ciencias duras. En materia de derecho, de ciencias sociales, la lógica viene a servir como un factor de coherencia. Pero a la lógica le tenemos que añadir otra cosa, la que hace alusión, que es persuadir y o convencer. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, por ahí mismo. Y creo que Mayra la va a responder, porque tiene la mano levantada. Para ustedes, ¿persuadir y convencer es lo mismo o son cosas distintas? Dígame usted, Mayra. Profesor, yo creo que tiene un significado diferente. En mi opinión, y déjeme ver si me doy a entender. Cuando yo persuado algo es que estoy tratando de hacer que tú me entiendas. Pero cuando yo voy a convencerte es porque yo tengo un argumento fuerte. Tengo lo que tú necesitas para demostrarte que yo te estoy diciendo lo que es real. Entonces, convencer y persuadir es totalmente diferente en mi opinión. Muy bien. Muy importante esa participación que da Mayra. Dígame usted, Ryan, para usted, que convencer y persuadir es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo entiendo que convencer es sobre un hecho verdadero y persuadir podría ser sobre un hecho falso que yo quiero llevarte a ti a que lo acepte siendo falso. Y yo entiendo que eso es la persuasión. Te puedo hacer una pregunta personal y no te sientes mal. Ajá. ¿Cuántas veces tú, para darle muela a alguien, yo no digo ahora que te has casado, sino en tu tiempo de soltero, ha vendido una mejor versión de ti mismo a la persona a la que le está dando muela, que puede o no puede ser la realidad? Bueno, yo le voy a ser sincero. Yo con eso soy un poquito complicado, magistrado, porque yo nunca doy una mejor versión de mí. Yo trato de darla peor. Ni que yo no tengo que darla, yo soy perfecto. Muy bien. Estamos chulos. Yo sé lo que Brian dice. Brian le dice, este soy yo. Obsérvame y tú decides. ¿Verdad, Brian? Es que sí. Muy bien. Vamos a escuchar a Katherine, que tiene la mano levantada de ahorita. Dígame, Katherine, para usted. Bueno, en lo de persuasión, yo lo voy a poner como un ejemplo, como ya estamos hablando de cosas, muchas cosas como que, vamos a poner un ejemplo, mi esposo, voy a poner un ejemplo propio, mi esposo me diga a mí, tú no puedes salir de noche, porque de noche no me gusta que tú me toques un ejemplo de contigo, o sea, me persuade de que yo no puedo salir, pero a diferencia de que me diga, no, vamos, vamos a salir en el día, te voy a convencer de que tú aceptes salir de día, pero no quiero que tú salgas de noche, eso son cosas diferentes, en una tú tratas de convencer a la persona y en otra tú tratas de que esa persona acepte lo que tú estás ofreciendo, es lo que yo entiendo. Está muy interesante, está muy chulo ese ejemplo, dígame Marcelino. Sí, profe, el término convencer y persuadir, aunque son muy parecidos, pero son totalmente diferentes, en vista de que convencer sería llevar a la persona a demostrarle que realmente las cosas son como uno las está solicitando, sin embargo, persuadir es llevarlo a que haga lo que realmente el abogado quiere, aun cuando no sea lo real. O sea, persuadir es inducir. Persuadir es seducir. Más o menos por ahí. Miren, el tema, este es un tema esencial, sobre todo porque argumentar no solamente se alimenta de comunicación como un acto de habla, ni de lógica como razonamiento lógico, se alimenta de la retórica. Y cuando le hablan a ustedes de alguien con buena retórica, ¿qué es lo que uno entiende en buen dominicano? Que da buena labia, que da muela, que sabe convencer, que tiene un don para desactivar cualquier pleito hablando, o tú sabes, que cae bien porque sabe decir la palabra adecuada en el momento adecuado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto viene con una crítica desde la antigua Grecia. Se decía que a quienes se dedicaban a la retórica eran un grupo de gente que no le importaba lo que fuera verdad ni lo que fuera mentira, sino de lo que yo te puedo convencer a ti. Y date cuenta cómo eso está asociado todavía en tiempo presente a lo que hacen los abogados y lo que hacen los políticos. Un buen abogado te puede convencer que un inversor blanco con azul es negro con verde. Un buen político puede convencerte. A mí me encanta por eso esta obra de 1984 de George Orwell. No sé quiénes de ustedes la han leído, pero es lectura obligatoria. O sea, en una sociedad distópica donde a la gente le daban raciones de chocolate y le daban 25 chocolatines, 25 cositas de chocolate, se las reducen a 20 las raciones. El noticiero que trabaja en el Ministerio de la Verdad en este mundo y el Ministerio de la Verdad lo que se encarga es de difundir mentiras. Dice, no hoy nuestro gobierno, con todo el auge y con todo el ímpetu, ¿saben lo que han hecho? Ha aumentado a 20 chocolatines lo que toda la sociedad va a consumir. Y la gente tiene que aplaudir porque es un régimen despótico. Pero es como esa capacidad de persuadirte de que o las cosas o se están bien cuando están mal o están mal cuando están bien. Por eso es que siempre persuadir tiene como esa connotación peyorativa de que tú realmente lo que eres es hablador eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, nuestra función depende de nosotros ser creíbles, de nosotros poder persuadir, de nosotros, por ejemplo, mover al cliente, a que el cliente entienda nuestro punto de vista, mover a cualquier otra parte para uno poder llegar a un diálogo racional, mover al juez hasta ciertos puntos. Bien, pero muchas personas dicen, sobre todo el mismo Aristote le decía, que ese es un uso malsano de la retórica, porque la retórica tiene que alcanzar algo más, que es el convencimiento. Cuando yo le digo a ustedes, no salgan de noche, no se lo estoy diciendo porque me están beneficiando, aunque me beneficien, se lo estoy diciendo por todos los peligros y razones que en los cuales tú puedes hacer conciencia. Lo del persuadir y convencer, ¿sabes cómo uno lo puede entender con mucha facilidad? Cuando uno es padre, cuando uno tiene hijos. Es decir, cuando uno tiene niños pequeños y uno quiere que vayan por el camino del bien y quiere que hagan las cosas bien, uno tiene muchas herramientas persuasivas. Uno tiene premios, uno tiene castigo. Uno tiene muchas herramientas para decirle, llégame temprano, no me haga eso, no me haga lo otro. Pero el peligro de utilizar con niños herramientas persuasivas es que cuando adquiere conciencia propia, rara vez le va a caer atrás al premio. No sé cómo funciona con el hijo de Maribel. Rara vez le va a caer atrás al premio. Cuando el premio se den cuenta que es una mentira y rara vez le va a tener miedo al castigo cuando pueda aguantar un correazo o pueda tener suficiente fuerza para quitarle con la correa a la mamá. Pero cuando le explican, le convencen de cuál es la vía para hacer la cosa. Entonces ya el razonamiento es un poco más pulido porque es un razonamiento en donde tú dices que el primero que está convencido de que esa es una verdad objetiva y racional y universal, eres tú que la está manifestando. Entonces, de ahí que la argumentación, por lo menos desde el foro judicial, habla de la existencia de un auditorio universal. Y yo eso, que espérenme a que lo plantea, lo encuentro a veces un poco pretencioso. Porque, por ejemplo, todos ustedes dijeron la diferencia entre persuadir y convencer es que cuando yo te persuado, yo... Mira, ya mi argumento no le convence a Rafael. Qué vaina. Entonces, yo le he persuado. Yo lo que quiero es que tú te alínees conmigo, a mi partido político, a mi equipo, a mis intereses. Pero cuando yo te convenzo, yo lo que quiero es que tú llegues por tu propia cuenta a saber lo que ya yo sé, que esta es la verdad. Entonces, ¿cuál es el peligro detrás de persuadir y convencer? ¿Cómo tú puedes estar tan seguro de que tu argumento es universal y pesa para todo el mundo? Esa es quizá la gran disyutiva. Díganmelo, Eduardo. Que a veces con la persuasión se utiliza para llegar al punto de convencer a la persona a través de la persuasión. Exacto. Se tienen que utilizar herramientas persuasivas para hacer un convencimiento. Porque, por ejemplo, mira qué bueno que tú me dices eso. Había un director de redacción del listing diario que se llama Rafael Molina Morillo, que en paz descanse. Me encantaba su columna. Era una columna que se llamaba La columna del director. Y yo leía a esa persona y yo decía, wow, pero mira cuánto caudal de conocimiento. Cada publicación venía con algo nuevo, novedoso. Y cosa de la vida, en el 2009 me tocó conocerla en persona. Y mi decepción fue que la persona que él era como escribía, no es lo mismo que la persona como hablaba. O sea, yo he hablado de una persona pálida, desabrida, que me perdone, que en paz descanse, ¿sabes? Pero es el tipo de gente que si te va a anunciar que viene un maremoto, tú te aburres mientras él te narraba que venía un maremoto. Es decir, convencerte de que tú tienes que salir huyendo porque el auto está y viene una persona que no tiene capacidad de persuasión. Entonces, ahí se ve la necesidad de que aún para convencer, tú tienes que persuadir, como bien lo ha referido Luis Eduardo. Entonces, Flerida tiene la mano levantada, dígame. Yo quiero decir algo, profe. Dígame, George. Bien, yo veo, en realidad sí hay una gran diferencia entre estos dos entes. Sí, dígame cuál es la diferencia. Sí, voy para allá. Tenemos que ver la persuasión desde el punto de vista de la axiología del individuo. Y ahorita todo hacía, bueno, usted ahorita hacía referencia. ¿Qué es la axiología para los demás, por si acaso? Es cuando hablamos, cuando nosotros inmiscuimos lo que son los sentimientos y los códigos morales que están en el mismo individuo. Se logra persuadir cuando se parte de ahí en adelante. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene el convencimiento? Porque el convencimiento hace alusión a dos grandes pilares. Lo que es la parte lógica y argumentativa. Te voy a convencer a ti, no utilizando como maniobra lo que es la parte sensitiva, sino por la parte lógica y por la parte argumentativa. O sea, no te tire por ahí porque si te tira por ahí hay una realidad. Entonces, la gran diferencia que yo veo bien pautada y los sofistas, los sofistas, usted ahorita cuando mencionaba a la antigua Grecia, me venía de recuerdo de que los sofistas siempre aludían a tanto. Cuando te quiero convencer, hablaban y ya tocaban los temas los que son axiológicos y cuando te quiero convencer, ya se iban lo que era la argumentación lógica. Es cuando. De hecho, Platón tenía un pleito echado con los sofistas y Sócrates también, con Gorgias y toda esa gente. Porque ese es el gran tema, digamos, porque es importante que ha colocado el tema de la axiología, el tema de la filosofía de los valores. ¿Hasta dónde es ético persuadir en base a la mentira? Esa es quizá el gran dilema que tenemos nosotros con nuestra profesión. Porque, por ejemplo, vamos a ser sinceros, si nosotros tuviéramos compelido a decir la verdad todo el tiempo, seríamos pésimos abogados. Dígame, Leandro, que tiene la mano levantada. Sí, profe. Gracias. Miren, eso es la aposición de personas que no hemos encontrado en casos judiciales, especialmente en materia penal, donde prácticamente... Cuidado, Leandro, si es un 30. Exactamente. Tanto la... Tanto la... Tanto... No es una persona. Sin embargo, uno, de acuerdo al criterio que uno tenga de ese juez, dice, uno con la verdad. Y vamos a tratar después de eso, a día de ese juez, de explicarle la razón que tuvo ese individuo para cometer ese hecho sin que se viera como un acto probablemente voluntario per se. Y entonces, hemos visto que ya en el dispositivo de la sentencia, los jueces han dicho que por la sinceridad de esa persona le ha dado un criterio de oportunidad, le ha dado la sentencia benigna, y todo eso, pues cuando uno ve ya que no tiene, diríamos argumentos, vamos a lo que es la persuasión, pero no es persuasión en base a lógica, a asociación. Yo me atrevería a decir que con todo el argumento hay que tener persuasión, porque traten de entender el ejemplo que yo le pido a usted con Molina Morillo. Usted puede tener la razón, pero si usted me aburre, va forzado. Sí, 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 porque hay que tener, yo diría, profesor, el arte, el arte de usted poder moderado, motivado, hasta teatral. Claro, el abogado tiene que ser teatral, señores, o sea, no es ser sobreactuado, no es ser sobregirado en drama y en todo ese tipo de cosas, pero tiene que saber vender una versión de que su retórica es importante. Por eso vea cómo estamos mezclando un poquito de la lógica con el tema de figuras retóricas. Si, por ejemplo, ustedes buscan obra como la retórica de Aristóteles, la retórica le habla de que hay tres elementos esenciales que debe tener todo orador. ¿Sabe cómo se llaman? Etos, patos y lobos. Y no estoy diciendo estos patos en el lodo, sino etos que es el talante del orador. El talante es como el background, el perfil que tú vas cultivando. Cuando dicen la palabra se toma por quien la dicen, debe ser un referente de que muchas veces importa bastante quién está diciendo algo porque incluso una modalidad de argumento es un argumento de autoridad y la autoridad no solamente es el argumento de la ley. Hay personas que se han ganado el derecho por lo menos en óptica y decir, bueno, eso lo está diciendo fulano. Tú ves, obvio que todo no puede reducirse a eso. El patos es el apelar a las emociones del interlocutor. Es cuando usted básicamente apela a los sentimientos que existen. Porque, señores, ¿cómo es posible que la frontera de nuestros países la tengan tan debilitada que ahora por cada dominicano hay tres haitianas y yo siento, señores, que poco a poco mi país no los está arrebatando. No sé si ustedes se sienten de esa manera, pero yo me siento así y siento que deben hacer algo. Ven cómo hay gente sentiendo en el chat y no se dieron cuenta que eso fue prácticamente yo lo primero que se me ocurrió para ver cómo logró. Sí, bien, eso es apelar a los sentimientos. Porque si a ese ciudadano magistrado, yo sé que no hay muchas pruebas de que él cometió una violación sexual. Pero estamos en etapa de medidas de cohesión y yo no considero que sea útil ni provechoso. De hecho, considero que sería altamente peligroso que esas personas la dejen con una medida que no sea privativa de libertad. O sea, yo, magistrado, no le estoy hablando como fiscal, yo le estoy hablando como padre de niños menores de edad, como siento que usted también tiene hijos menores de edad y como muchos de este público. O sea, creo que antes de tomar una decisión hay que reflexionar sobre eso. Yo no creo que sea mínimo. Sí, y yo siento que tenemos que garantizar, yo creo que el año es que tenemos que dárselo. Entonces, vean como, por ejemplo, aunque tú tengas razón, tú le das un poquito de sazón, aunque la comida es buena, usted le echa una sopita magui. ¿Entiendes? De eso se trata argumentar. Ahora, tú no puedes sazonar la extra, porque ahorita te ves sobreestuada. Bien, entonces, de ahí es donde tú ves que no es solo hablar con lógica, no es solo saber sino tratar de ver cómo tú le llegas a la contraparte. Y también el tema de que la argumentación puede ser un diálogo, una disputa y un debate. ¿Por qué? Porque como bien dicen en buen dominicano, palabra trae con teta. El error más grande que tenemos con mucha gente cuando litiga, ¿sabe cuál es? Que creen que van a un monólogo, creen que el otro no le va a responder, no calculan el movimiento del otro. Ustedes tienen que saber atacar pero también saber defenderse, saber con qué puede venir el otro para cómo contrarrestarlo. Y de eso se trata, que sea un diálogo. El diálogo incluso puede suceder en foro judicial. Tres jueces se retiran a deliberar y cuando vienen los tres jueces tienen posiciones totalmente distintas. Tú tienes que saber defender tu punto de vista para que sea tu voto mayoritario. Pero también tienes que recordarte que tú no debes faltarles respeto a la otra persona porque tenga una posición distinta a la tuya. Y le digo eso porque en la práctica gente que no tiene inteligencia emocional para trabajar en equipo terminan enemigos en la vida real por un pendejo caso que se va de la misma forma como llegó. O sea, sea competitivo sin irse a lo personal. Eso es algo muy importante que debe mantener el litigante. Cuando el litigante se coge el caso para él de manera personal está perdiendo por eso incluso dicen que el abogado que se defiende a sí mismo tiene un idiota como cliente y un estúpido de abogado. ¿Por qué? Porque probablemente no esté dejando en manos de la persona más objetiva para llevar su caso. Es uno mismo. Dígame, Mariela. En esa misma línea que justo era lo que quería como a modo de pregunta ¿cuál es su opinión con relación a algunos colegas que en base a sus argumentos tratan como de ridiculizar lo que dicen los otros colegas? O sea, por ejemplo, el otro colega hace una argumentación y está hablando con relación a lo que él entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que él va a probar? Es una parte del libro, doctor. Ah, entonces, ajá, no, o algo muy común que dice, bueno, el colega tiene como que actualizarse. En poca palabra usted le está diciendo a ese colega o que es bruto o que no lee o que no está actualizado realmente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del juez cuando ve que un abogado que supuestamente está haciendo una argumentación sana maltrata de una forma indirecta o con otras palabras al otro colega? Porque realmente lo hace. Vamos a verlo desde la óptica, desde el foro judicial y desde el foro del litigante. Desde el foro judicial debo decirle, esa es una práctica malsana. Es tan malsana que se lo está diciendo alguien que es consejero suplente ante el Poder Judicial que es hasta una falta disciplinaria. No una cosa del otro mundo, pero amerita amonestación. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú tengas una posición distinta al colega, tú no puedes maltratar a un homólogo innecesariamente. ¿Por qué me refiero a innecesariamente? Porque no es que tú, por ejemplo, vas a ser, ¿cómo digo? Permisivo con todo. Si el colega está vendiendo sentencias, eso es algo que tú tienes que denunciar, tú sabes. Si hay una actitud en la que está incurriendo que compromete la integridad del tribunal, tú eso lo tienes que denunciar, tú ves. Pero si el problema es que por criterio jurídico tú al otro le estás diciendo directa o directamente idiota, es evidente que tú le estás faltando el respeto. Y esa parte es para mí, para mí, para mí. Eso es muy, pero muy, pero muy, pero muy delicado. O sea, ustedes no se imaginan uno como juez sin ser parte de un órgano colegiado. Lee una decisión, lee, por ejemplo, lo que hizo otro colega y las veces que uno dice en su mente pero qué diablo fue lo que pensó. Pero es un monólogo que uno tiene en la cabeza. ¿Me sigue, Mariela? O sea, independientemente de cuál sea mi opinión personal, se ve hasta cuesta arriba que yo haga eso y ni siquiera, no lo vean incluso solamente de una perspectiva ética. Veanlo desde una perspectiva práctica lo que va bien. ¿Entiendes? O sea, Adrián, dígame. Esto pasó con unos jueces de San Francisco que, bueno, exacto, que uno de ellos le cogió con el otro a decirle cosas. Estaba publicado en la sentencia incluso. Sí, yo lo vi. Eso le pasó a un magistrado y conozco bien el caso a un magistrado y el disciplinario de él había miles, muchas cosas que yo decía, bueno, esto no sé si lo probaron, esto no sé si lo probaron, pero como hecho probado quedó la forma en como uno públicamente le faltaba respecto al otro. Entonces, no sé hasta dónde, cómo eso ameritaba separación del cargo, pero eso yo lo veía muy feo. ¿Entiendes? Entonces, amasando eso con el tema del litigante, el litigante que hace eso con la otra parte, no solamente comete una falta ética, es un estúpido, diablo, ahora soy yo que estoy insultando, pero digo, está cometiendo un acto de estupidez en términos de estrategia. ¿Saben por qué? Porque está colocando a la contraparte en la posición de víctima. Y yo le puedo decir algo, nunca ante los ojos de un tercero coloquen a alguien como el underdog, como el subestimado. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza apoyar al underdog. En nuestra naturaleza vemos, por ejemplo, un grande dándole un chiquito y queremos que al grande le caiga un blow y no sabemos por qué el grande le está dando al chiquito. ¿Ven? Entonces, cuando uno de los grandes problemas con el abogado litigante, sobre todo cuando el abogado litigante tiene todo un background de que vino de la universidad de Casa del Diablo, de que tiene tanto posgrado, tanta maestría, es escritor de libros, es esto, es lo otro. Cuando se vive esa movie y quiere venir a ridiculizar a la contraparte, indirectamente está acudiendo a una técnica retórica contraproducente. Porque está colocando a quien lo escuche y a quien tome la decisión hasta de manera inconsciente o inadvertida en buscar todas las condiciones favorables posibles para el que lo está machucando. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso siempre es importante y eso ni siquiera, eso no lo aprendí yo en la escuela de la judicatura, no lo aprendí yo de de la universidad. Eso es mi papá. Mi papá como litigante siempre fue una gente respetuosa. Nunca, nunca, nunca le faltaba el respeto de la contraparte. ¿Sabes por qué? Porque es un colega, es alguien a quien tú un día puedes necesitar para que te suba una audiencia. O sea, no lo veo incluso estratégico y sobre todo no lo veo estratégico para el juez. No lo veo estratégico para los jueces en lo que creo. Cristi, díganlo, tiene la mano levantada. Sí, profesor, continuando. Antes de que usted responda Cristi, ¿satisfecha Mariela con la respuesta que le di? Sí, sí, claro. Lo que digo que ahí hablando me surgieron y me puse a pensar en tantas cosas que yo he visto y que se han dicho. No, nunca se puede hacer eso, por lo menos eso no es ético. Dígame, Cristi. Según lo que se estaba planteando, los términos que estaban utilizando son muy elegantes para muchos términos que yo he visto que los mismos colegas utilizan en plena audiencia. O sea, es muy vergonzoso y más que lo hacen muchos abogados cuando los clientes están ahí que buscan la forma de ofender con palabras llanas. Incluso el colega que está en el frente, o sea, yo no sé por qué los jueces no toman medidas en el momento que uno mismo tiene incluso hasta que referirle al juez. Yo sí. Hubo uno que le decía al otro abogado ¿por qué lo que es un ladrón? Yo le dije, doctor, mire, o me da argumentos jurídicos o le voy a coger un defecto con usted hablando. Porque si usted quiere hacer acusaciones vaya a su tribunal penal. No, porque eso está probado con lo que está ahí. No, 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 pues lo ponen en un escrito. Pero aquí no quiero que usted venga a incitar. Y te dicen, me he visto la semana pasada en el tribunal de tierra vi cuando un abogado le dijo a otro. Lo que pasa es que el colega no tiene conocimiento de la ley. Parece que no fue a la universidad. Eso, yo no tolero eso. Le puedo decir, para mí ese tipo de cosas, yo son, ya hay dos cosas que con las que le puedo confesar que tengo un punto débil. Maltrato al colega, maltrato al personal. Eviten, eviten cualquiera de las dos. Hay gente que son los más sabrosos para hablar con jueces, pero quieren ir a una oficinita o un infeliz. Pero también, también quieren creer que saben más que el mundo y le dicen a la contraparte. Entonces, cuando yo le digo para aterrizar esto para volver a la argumentación, quiero que sepan, sean competitivos, pero no lo lleven ni al plano personal ni al plano del irrespeto. A menos que sientan que deban defenderse de una falta de respeto o que ustedes lo están llevando a un plano personal. ¿Entiendes? Porque yo le dije de mi papá. Mi papá era una de las gente más respetuosa mientras litigaba, pero a mi papá le tocó ser actor civil en un proceso que no tuve la oportunidad de acompañarlo porque él no quería que yo lo acompañara, de uno colombiano que lo acusaron de secuestro de alguien que al día de hoy no ha aparecido. Se llama Gerson, que era de Narva. La familia de Gerson lo buscó él como abogado del actor civil. Los colombianos se quedaban mirando a Adriano, a mi papá, haciéndole señas de que allá afuera mi papá lo único que le dijo nada, vengan, yo tengo una pistola y tengo un tiro para cada uno de ustedes. Entonces, eso era con el miedo más grande del planeta porque lo primero es que no tenía pistola, pero evidentemente que tenía que buscar la forma de decir, tú no me vas a sacar del terreno en el que yo estoy y tú no me vas a amedrentar para el trabajo que yo voy a hacer. O sea, todo es relativo. Ven, entonces, argumentar puede verse como un elemento que combina el acto del habla, razonamiento lógico, persuasión, convencimiento, diálogo, disputa y debate, pero también cabe preguntarse si puede ser una forma de pensar en derecho y para saber si es una forma de pensar en derecho tenemos que explorar una serie de variables de lo que es la argumentación en el contexto jurídico. Diablo, nosotros nos tomamos dos horas y ahora acabamos la argumentación jurídica. Y hay que preguntarse a qué se debe que la argumentación jurídica tenga un carácter central en la cultura jurídica como lo adelantaba Ulises. Entonces, eso puede deberse una serie de factores. Hay, por ejemplo, un factor teórico. ¿Y cuál es ese factor teórico? También hay un factor práctico, también hay un factor del cambio general de los sistemas jurídicos. ¿Cuál es ese factor teórico? Que el concepto de derecho ahora mismo para definirlo, no hay forma de definirlo de manera acabada sin argumentación jurídica. Correcto. Incluso eso va de entreladado al campo de la práctica. ¿Por qué? Porque la argumentación incluso influye como figura lógica y como figura filosófica en los dogmáticos, pero también influye en los operadores jurídicos. Para tú ser un buen operador jurídico, para tú ser un buen juez, para tú ser un buen fiscal, para tú ser un buen abogado, para tú ser un buen buscón, tú tienes que tener elementos de argumentación jurídica. También tiene que tomar en cuenta que el diseño mismo de los estados, sobre todo con algo que está muy de moda como el Tribunal Constitucional, cuando hablan del paso legal al paso, al tránsito al Estado Constitucional del derecho. Nosotros tenemos que darle la verdadera fisonomía a derechos fundamentales en casos concretos donde decimos aquí hay una violación de derechos fundamentales, aquí no hay una violación de derechos fundamentales, y la mejor forma de hacer eso es con argumentación jurídica, pero también tú tienes que tomar en cuenta que muchos estados tienen elementos de pluralidad, aquí no, gracias a Dios aquí matamos a toditos los indígenas, pero por ejemplo en estados, en otros estados latinoamericanos que tienen comunidades indígenas, tú tienes que reconocer que el sistema jurídico con el que ellos operan no necesariamente se traslada a la regla con la que opera por ejemplo el derecho indígena, entonces reconocer eso, reconocer la posibilidad de dialogar entre sistemas que coexisten, aquí no tenemos indígenas, pero tenemos al sindicato de choferes y de transportistas que trabajan con su propia regla, entonces, saber cómo las reglas de los transportistas se reúnen con el resto de las reglas de la gente civilizada, la argumentación jurídica y operan. Entonces, una tendencia a un derecho más informal como el que abogaba Leonel con la instancia, ciertamente nosotros tenemos que romper los formalismos excesivos, excesivos, pero para ello tenemos que rellenar esa falta de forma con sustancia en el fondo y la forma de hacerlo es con argumentación y también algo que es de avanzada en los ordenamientos actuales y en los códigos actuales son lo que ustedes conocen como las soluciones alternativas al conflicto. La actual resolución 787-2022 que reglamenta los tribunales de tierra ha incorporado una serie de soluciones alternativas al conflicto, pero más allá de la resolución tiene que existir una cultura ganar-ganar en la sociedad que rara vez se ve desde el escenario jurídico. Para yo ganar Luis Eduardo tiene que perder, para Luis Eduardo ganar yo tengo que perder y tú no te has puesto a analizarlo Luis Eduardo que mientras más tiempo llevemos este proceso los dos estamos perdiendo. La forma de hacer eso es con un diálogo racional, pero es un diálogo que también Luis Eduardo tiene que llevarle racionalmente al cliente ¿para qué? Para que no se vea que él se vendió conmigo para joderlo al cliente. Dímelo Eduardo. Y también un refrán muy famoso que dicen que a veces es mejor un mala regla que un conflicto. Exactamente. Ese es el fundamento de las soluciones alternativas al conflicto. Pero no solamente todo lo anterior, señores, lo pedagógico. La enseñanza de nuestras facultades de Derecho se ha exigido que sean más prácticas. O sea, deja de hablarme de códigos antiquísimos, háblame de lo que hoy se hacen. Pero el gran problema de enseñarte las cosas como son solamente la práctica, ¿tú sabes cuál es? ¿Quién la sabe? ¿Sabe cuál es? Que la práctica varía. Que hoy te dicen las instancias son 100 pesos pero mañana son 150. Que hay que hacerlo en letrarial pero ahorita la cambian a timing. Entonces, qué es lo más importante más que saber cómo las cosas funcionan, saber por qué funcionan de la manera que funcionan. Porque incluso preguntando el por qué por encima del cómo puede ayudar que cosas absurdas dejen de hacerse. Como por ejemplo, esperar 10 meses la mujer recién divorciada para volver a casarse. Entonces, para quien dice que la enseñanza de derecho debe ser más práctica, usted tiene que saberle responder que no hay nada más práctico que la buena teoría y el núcleo de esa buena teoría está en qué? En la argumentación. También hay un elemento político dentro de la argumentación en donde es importante saber que la argumentación trasciende al foro judicial. Habíamos hablado de eso al principio. ¿Quién es mejor? Lebron O'Jorda. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Un partido político y usted dirá el que es abogado no tiene que meterse en la política. Ah, qué chévere. ¿Y qué es lo que ustedes aplican? Leyes. ¿Y qué son las leyes? Instrumentos, resultados de la política, de la politiquería, de andar bandereando. Todas las leyes que hoy tenemos son el producto de que un partido sea mayoritario en el Congreso y otro partido sea mayoritario en el Legislativo. Por eso entonces es importante saber que la democracia no puede reducirse solamente a la mayoría. Hay que saber plantear puntos de vista y saberlo plantear desde una perspectiva argumentativa. Entonces, eso es lo que Nino planteaba cuando hablaba de la existencia de una democracia deliberativa. La presuposición de que existen ciudadanos capacitados para argumentar racionalmente y competentemente en relación con las acciones y decisiones de la vida en común. En ese sentido, la pregunta básica que surge en torno al derecho son esas que ustedes ven ahí, que si quieren la pueden copiar. ¿Cuáles son los componentes básicos del derecho? ¿Cómo uno separe lo que es derecho y lo que no es derecho? ¿Qué relación tiene el derecho con la moral y qué relación tiene el derecho con el poder? ¿Cuáles son las funciones, objetivos y fines del derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se construye el conocimiento jurídico y cómo se produce, interpreta y aplica el derecho? Entonces, para entender la argumentación hay que dar un breve paso, breve, trataré de hacerlo lo más breve posible porque sé que ya ustedes llevan mucho tiempo escuchándome y como yo le dije, tienen que estar harto de mi voz porque yo estoy harto de mi voz. Bien, entonces, vamos a ir viendo brevemente todas y cada una de las escuelas jurídicas explicando en simples términos en qué se basa. La primera de todas es el formalismo jurídico. Habíamos dicho una de las dificultades de la jurisdicción inmobiliaria es que es extremadamente técnica, es extremadamente formal. Entonces, cuando hablamos de formalismo como concepto jurídico viene de esta escuela de pensamiento. Se vale de la lógica jurídica en donde las cosas tienen sentido en la medida en la que se puedan ajustar a un esquema lógico. Si A es igual a B y B es igual a C entonces A es igual a C. Tan sencillo como eso. El problema de tener una mente formalista al 100% es, como decía aquí, es una mente capo cuadrada. ¿Por qué? Porque limita el razonamiento jurídico y dentro de la argumentación el razonamiento jurídico no puede limitarse de forma única y exclusiva a elementos lógico-formales. Ya que con esto se cierra la apertura que se necesita para que se pueda ver el derecho como argumentación. Si tú tienes una gente con la mente cerrada que no te da diálogo, que no te da debate, evidentemente ahí no hay crecimiento jurídico. Siempre tiene que haber una apertura al debate, aún entre jueces, sobre todo entre jueces, porque por más jueces que nosotros seamos, por más jueces que sean los jueces del constitucional, nadie tiene la verdad absoluta que no sea Dios. Entonces, no hay problema, Rafael. Entonces, el positivismo ofrece certeza en cuanto al contenido de las normas. Le agrego que el positivismo es la... el positivismo es la... la concepción de la existencia del derecho como fuentes sociales. No me voy a detener mucho en eso. Pero el problema del positivismo es que aunque tiene más apertura que el formalismo sigue siendo cerrado, porque contempla el derecho como una realidad construida y no como un edificio a construir, por lo que muchas cosas se van dando mientras el legislador actúa. Y en ese sentido también el escepticismo es todo lo opuesto. Cuando hablamos del escepticismo jurídico, hablamos de que la opinión más fatalista que hay en materia jurídica, el que es escéptico, dice que el derecho solamente es un instrumento de poder. El derecho no es no es no es una figura más que una manipulación. Entonces, el que tiene esa visión, evidentemente, que nada va a importar a la argumentación jurídica, porque si entiende que el derecho es solo un instrumento de poder, ¿qué es la argumentación? Mentiras. Entonces, a través de una visión totalmente escéptica, es virtualmente imposible concebir la argumentación jurídica como parte del derecho, ya que la teoría de la argumentación jurídica contiene un núcleo interno de carácter justificativo. El realismo jurídico, aquí vengo con algo que había dicho Emilio. Emilio había dicho la cuestión de predictibilidad. Yo me imagino que esta es la corriente favorita de Leónel Emilio, si está disponible. Los realistas dicen que el derecho no es lo que está en las normas. Los realistas dicen que el derecho es lo que los jueces hacen y lo que los jueces dicen. Los realistas, sobre todo, el realismo jurídico norteamericano, se agarra del hecho de que lo que tiene que hacer el abogado no es estudiar el derecho, lo que tiene que estudiar la psicología y la filosofía de los jueces. Porque así sabe más o menos por dónde se va a ir el juez Juan, por dónde se va a ir el juez Pedro para saber cómo va a tener éxito. El problema de ese discurso es que es un discurso que no es justificativo, sino meramente persuasivo. El just naturalismo es el que dice que el discurso jurídico tiene un fundamento último, sea de Dios, sea de la razón. El problema es que limita al pragmatismo que tiene que ver con la argumentación jurídica. Señores, yo le estoy dando un vuelo de pájaro a todas estas escuelas porque yo no puedo detenerme con todas ellas porque estaríamos a la una de la mañana aquí. Entonces, básicamente lo que, y esto viene de un artículo de Manuel Atienza que yo se lo voy a facilitar a ustedes que se llama el derecho como argumentación. Atienza lo que trata de establecer es que todas estas filosofías tradicionales del derecho que son el just naturalismo, el positivismo, el realismo, el marxismo, fallan en establecer cuáles son los buenos ingredientes de una teoría de la argumentación jurídica. Y esos ingredientes son la importancia de los principios como ingrediente necesario, el positivista solamente ve normas pero no ve la importancia de los principios, la tendencia a considerar las normas no tanto de una perspectiva de su estructura lógica sino a partir del papel que juegan en el racionamiento jurídico, recuerden lo que yo le dije en cuanto a la motivación en su instancia de poner desglosar el código civil por ejemplo. Nadie va a leer eso. No me hable de 27.000 artículos que tenga el código civil de la ley 108.05. Háblame de qué papel tiene ese artículo para lo que tú me estás planteando. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay gente que cuando hacen instancia hacen un relleno como si fueras rellenando una zapata de normas de jurisprudencia y de eso que nadie va a leer. Probablemente ni el mismo porque lo que hizo fue copy-pay. Pero si ustedes quieren hacer un buen razonamiento normativo indíquenme qué es lo relevante de ese artículo que tú me estás citando para tu caso concreto. Entonces la argumentación jurídica también tiene otro ingrediente importante y es que el derecho desde la argumentación jurídica se ve como una realidad dinámica que las cosas pueden cambiar y que hay una práctica social compleja. También toma en cuenta la importancia de la interpretación no como un resultado sino como un proceso. La razón jurídica no es una razón instrumental sino una razón práctica. Entonces ya todo esto son más detalles sobre la teoría de la argumentación jurídica pero creo que nosotros hemos avanzado bastante sobre esto. Solamente quiero cerrarle con lo siguiente. El gran problema que tenemos nosotros como profesionales del derecho es que déjame un minuto por favor. bien, el gran problema que tenemos nosotros como profesionales del derecho es que se nos enseña a hacer las cosas en autoplay. Se nos enseña a a que las leyes no son sujetas a interpretación. se nos enseña a que para todo hay un formulario y quizás es una de las cosas que más nos limita nuestra capacidad de obrar en materia de redacción que es la parte que se quiere agregar en este curso de redacción porque se imagina que aunque ustedes todos dominen bien la redacción argumentar apropiadamente le sirve como una herramienta no solo para la esta materia sino para toda la práctica que ustedes puedan tener en el ejercicio profesional del derecho si tienen alguna pregunta este es el espacio bueno entonces señores siendo las 8 y 19 de la noche del 7 de junio del año 2024 finalizamos formalmente la presente clase nos quedan otras clases y más adelante en el grupo vamos a ver cómo diseñamos cuándo son las actividades que se van a tener y nada pásenla bien entonces profe estudiar